aquí continuamos con muchísimo más y vamos a reivindicar al viejo barieté vamos a invitarlos a ver un espectáculo de primerísimo nivel un mega music hall de los que no hay de los que no quedan aquí en la ciudad de rosario estamos aquí con lucas mazán con celene con lucrecia parte del elenco de transformadas deluxe renovados totales que hicieron furor el año pasado furor como no ocurría hace tiempo en la ciudad de rosario y vuelven con apuesta renovada bienvenidos chicos gracias que presentación no es para menos inclusive estoy quedando corto porque lo que yo fui a ver el año pasado de verdad que hacía muchísimo que no lo veía desde que venía carmen barbieri de rosario con sus revistas bravísima fantástica benetísima y hoy en día esto es una apuesta mayor una apuesta renovada así que un lujo que estén acá bueno muchas gracias por la invitación gracias por es la primera vez que vengo yo el año pasado vino nico a promocionar y este año me tocó a mí con mis dos nuevas adquisiciones para para este transformadas deluxe que estamos este 16 y 17 de marzo en el clásico centro cultural güemes que ya estamos hace bastante tiempo ahí así que bueno venimos con una edición nueva de transformadas a full venimos con ensayos que están ahí y cuánto ensayo previo tiene un espectáculo así porque es bastante extenso dura más de dos horas el espectáculo es extenso se te pasa así automáticamente sin embargo son muchísimos cuadros coreográficos es mucho de todo todo el tiempo en el cuerpo que es cuánto opulencia que hay en ese espectáculo cuánto tiempo de ensayo lleva chicas y ahora creo que en esta edición creo que tiene menos de un mes de ensayo y estamos desayando más o menos dos horas y media tres por día por favor que son dos veces a la semana y a veces todos los días así que estamos ahí están ahí full time permanentemente que nos vamos a encontrar acá en esta aventura musical en esta edición vamos a encontrar algo totalmente renovado vamos a venir con un producto nuevo así que vamos a contar con la presencia de claudia placer en esta edición que trae todas sus plumas su brilla menos y nada más y nada menos que la vedette rosarina viste así que bueno una gran compañera una amiga aparte y ya pasó por transformadas así que esta es su vuelta en esta edición que vamos a traer un poco de lujo y bueno quién no para que para traer el lujo que no sea ella y vamos a contar en la voz en esta ocasión con la súper súper voz de lisandro cárcamo nada menos también que nos va a acompañar ahí así que vamos a hacer un espectáculo totalmente renovado los bailarines hay muchos bailarines nuevos hay algunos que venimos ya desde el staff anterior así que eso está bueno y bueno nico y yo que somos ya los pilares ahí de este transformadas que venimos traccionando y haciéndolo con muchísimo esfuerzo y apoyando al teatro rosarino porque es una producción súper independiente esta no es nada simple producir teatro en la ciudad de rosario no es nada simple lograr una mega producción así a la altura de las mejores plazas de buenos aires y de todo latinoamérica son muchas las funciones emocionales que se conjugan en este espectáculo yo cuando fui pase de morirme de risa a quedar asorado por el vestuario por el cuerpo de baile hasta emocionar me cuando sonó el tema de cantado por cecilia petrocheri septiembre del 88 como van misturando un poco y cómo se van conjugando todos esos sentires si eso es algo que hacemos que jugamos un poco con las sensaciones esto de entretener el teatro es puro entretenimiento y el y llevando emoción por emoción a cada espectador y que puedan disfrutar de eso que vayan de la risa que puedan deslumbrarse por ahí por algún cuerpo por alguna destreza de algún bailarín somos completamente abiertos con el tema de los cuerpos acá no hay cuerpos perfectos no hay o sea en una antigüedad perfecta como ellas pero hay otros que no somos tan perfectos pero requisito que ya quedó de moda la antigüedad así que le metemos con eso y buscamos que la gente venga y apueste al teatro rosarino porque por ahí cuesta es una producción que la que hacemos tiene mucho laburo y tiene una inversión bastante grande así que por ahí queremos que puedan aprovechar y disfrutar esto que bueno no sé el tiempo que dure transformadas puedan venir a verlo y lo disfruten anoche nos escribieron de uruguay para llevar el espectáculo super accesible para todos para todos quienes entiendan de teatro quienes no quienes amen la revista quienes sean quienes lo vean como un género que tal vez desconocen en cierto modo es un espectáculo que todos todos tienen que ir a ver transformada del humor y sobre todo no sé si se dan cuenta de lo importante que es ese mensaje que están transmitiendo ustedes tal vez desde construir esa cuestión de los cuerpos hegemónicos perfectos esa antigüedad arcaica que tenías que comer una zanahoria por semana antes de su momento para poder subirte un escenario no existe eso para nada ya está acá somos libres venimos a disfrutar por ahí en el comienzo muchos que bailarines que van viniendo y se suman y gente que viene artistas que se suman a laburar dice que estrictos pero somos estrictos porque queremos dar un buen producto después cada uno muestra lo que le parece si uno es más alto es más flaco es más un poquito más gordito no eso no tiene nada que ver acá no 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 así que en eso estamos abiertos y queremos que la gente pueda disfrutar de no tener que ver un cuerpo perfecto para poder decir este espectáculo es bueno no acaba pasa por otro lugar pasa por el talento que tiene el artista que es lo que queremos mostrar en todas las ediciones que venimos haciendo de transformadas tengo que agradecer sobre todo más allá de que hayan venido que ahora vamos a seguir charlando un poco más agradecerles que reivindiquen al varieté que reivindiquen a la revista desde la época de florencio parravicini hasta día de hoy la revista no murió y permanece viva gracias a personas como ustedes y es un género bastante vapuleado bastante tirado a menos pero yo digo siempre lo mismo no es que nosotros hagamos escuela ni nada pero muchas veces les decimos aprovechen la oportunidad de venir a trabajar y ver este espectáculo como se hace también en el atrás de escena porque ese detrás de escena que hay y todo lo que se produce y la producción que hay es enorme y eso se lo llevan como escuela o sea después cada uno por ahí tiene su emprendimiento ella bueno tiene un gimnasio y demás y todo eso sirve para el día que por ahí armen un espectáculo propio o algo tienen un conocimiento de base que eso no se enseña a nadie yo por suerte tuve grandes maestros pero nadie viene no no es todo el mundo tan generoso y se abre y dice vení que te enseño así que eso es una parte que también se la llevan en el en el interior de cada uno por supuesto yo la quiero escuchar a ella por supuesto a vos te quiero escuchar selene el mayor aprendizaje que te ha dejado transformadas en la creación de esta revista de este espectáculo mira la verdad que se maneja mucho respeto dentro de transformadas se manejan con mucha cooperación que eso fue una de las primeras cosas que me gustó cuando me convocaron para para estar y realmente pasar por todos los estilos dentro de lo que es la revista porque no solamente bailamos un solo estilo y poder lucirnos y además trae el trabajo en grupo pero sí quiero destacar esto de de todo el trabajo que hacen los productores los artistas pero sobre todo ellos que que es el trabajo que no se ve digamos que se ve el producto final cuando ustedes los espectadores vienen a ver la revista realmente es muchísimo el trabajo que hacen y yo por lo menos en este caso lo valoro un montón ahí vamos que es crucial y fundamental sobre todo es esa cuestión de valorarlo ahora tengo que saber tengo que preguntarles desde lo conceptual que nos vamos a encontrar en este transformada renovado deluxe desde lo conceptual desde el concepto del espectáculo como lo fueron abarcando y va a ser un espectáculo de lujo en sí o sea va a haber momentos que van a tener mucho lujo va a haber un homenaje a la revista por supuesto es lo único que puedo decir no voy a espolear todo eso tal cual el que quiera se saca la entrada y va a qué día 16 y 17 16 y 17 estamos 16 20 21 31 30 y 17 doble doble función 20 30 y 22 30 ahí vamos o sea doble función el domingo agregaron una más por la gran demanda de entradas que hay así que vayan corriendo a comprar la entrada en mi caso no se van a arrepentir yo me acuerdo que cuando cuando vi ese espectáculo veía los vestuarios nivel las vegas y yo digo no me pude imaginar todo lo que ocurrirá en ese detrás de escena porque hay que cambiarse rápido muchas veces voy a aprovechar les voy a preguntar del orden de lo insólito que es lo más insólito que les ha ocurrido llevando a cabo transformadas pasaron miles de cosas y sin secretos una vez que tiraban el telón y el telón no tiraba o sea la cuerda del telón no andaba eso es imponderable y hay veces que está armado la gente por supuesto eso es algo que tiene un guión el telón hay una persona que hace el telón y que está guionado donde base cierre donde se abre y no se cerraba así que una cantante que teníamos en ese momento se levantó amablemente y cerró ella el telón terminó su cuadro y lo cerró ella y ahí bueno pasaron atrás los técnicos y arreglaron la toda la que es la corredera pero eso cuando pasa el que está el que no puede hacer nada el que está atrás viéndolo o los asistentes que están handeados se vuelven locos porque no no uno dice bueno espero que el artista o que alguien lo cierre porque tiene que suceder eso es tiene que ser eso es magia ahí va están preparados para todo para sortear cualquier imponderable cualquier imponderable que puede ocurrir inclusive aunque haya tanto ensayo como todo el que tiene ustedes encima y si ya se acerca la fecha ya estamos en el mes de marzo cómo se están preparando para esto estamos felices estamos muy felices la verdad que venimos metiéndole mucho laburo esta semana es una semana bastante power si estamos ensayando todos los días ahora es como que nos vemos todo el tiempo ahí va permanentemente 24 y aparte nos escribimos ya a cualquier hora viste ayer salimos de un ensayo eran como la un y pico y me escribí a ella y yo le mandé esta mañana temprano a ella y bueno nada yo me dormí porque no daba más ayer me dormí como a las 4 de la mañana por favor a recargar energía te lo pido pero llego así es siempre siempre por más de que lo armemos con muchísimo tiempo y antelación siempre uno llega al espectáculo creo que es la magia del teatro también no me cansa después por ahí él pasa el 16 el 17 y el 18 todo el día me encuentran ahí en la guardia de leca viste pero y el 16 tenemos una novedad porque todo el mundo nos dice que lindo lugar que es el web mes que esto que el otro bueno esta vez vamos a hacer post función después de las cero horas se va a abrir una disco ahí tenés tenemos que ver con la producción de esa disco esta vez van a venir una agrupación que se llama yaguareté de la ciudad de rosario que es una agrupación lgtb y q y más así que van a venir ellos a colaborar con nosotros y va a ser una disco de esas viste son cinco horas de música que va a pasar por todos los estilos y se van a súper divertir es una propuesta que ya la hicimos el año pasado que se llama ciudad marica así que la gente viene y se divierte y se hay voy como si fuera los boliches de antes hay de todas las edades hay de 18 para arriba o hasta 70 años así que la idea es que se vengan a divertir a tomar algo a bailar y también es como el espectáculo nadie mira al de costado mal sino al del contrario por supuesto todo lo contrario de construyendo lo que pasa en cualquier boliche étero tradicional que ya es agotador agotador y reivindicando sobre todo la labor de yaguareté que son icónicos en el deporte aquí en la ciudad de rosario los vamos a invitar los vamos a invitar a los chicos muchísimas gracias por haber venido cuéntenos entonces sábado 16 y domingo 17 de marzo y únicas tres funciones de funciones no vamos a hacer más después de esto este deluxe no se hace más es única o esto así que bueno los esperamos por donde sacamos las entradas instagram instagram sí a través de en instagram tienen un enlace que los barrio direccionaron whatsapp ahí nos consultan y todo el elenco y el staff de transformadas tiene acceso para venta así que cooperen con eso porque esto no funciona solo claro hasta el cual no se mueve por la obra invisible el mercado esperamos que vengan vengan todos a vernos muchísimas siempre muchísimas gracias lucas mazán selene lucrecia un placer que estén acá y como dice mariana volch a escena los artistas mientras el mundo exista no se suspende la función gracias por reivindicar a marieta gracias a una brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de somos secos fishi una brevísima pausa ¡Suscríbete al canal!